Para el asistente técnico del Club Deportivo Victoria se tiene que superar muchos detalles en el equipo para poder lograr parte del objetivo. Y yo creo que los rivales juegan también, entonces a veces no depende de lo que uno haga o no. Digo, sí, nosotros estamos tranquilos, sabemos que la verdad estamos dejando todas las 24 horas, trabajamos para el equipo, porque no solo es estar acá, sino que nosotros nos vamos al hotel, seguimos planificando, seguimos trabajando, seguimos viendo los lesionados, seguimos viendo qué le falta a uno, qué le falta al otro, pero bueno, digo, por ahora no hemos encontrado la llave, pero sabemos que necesitamos algún resultado para poder otra vez prendernos entre los seis, que es el objetivo. Siete partidos que faltan o seis partidos que faltan, son complicados, quieras o no, para buscar una clasificación. ¿Se tiene victoria para clasificar? Sí, sí, mirá, yo la verdad, uno no puede adivinar el futuro porque si no, no estaríamos acá, pero digo, yo me tengo toda la fe, cuando digo yo, me digo mi cuerpo técnico, tenemos toda la fe y toda la confianza de que vamos a clasificar, seguramente. Quedan 18 puntos, seis finales y bueno, la vamos a, mientras tengamos chance, la esperanza va a estar y creo que el equipo sabe también y estamos tranquilos dentro de todo lo malo porque, digo, están en séptimo lugar, acá parece que fuera el fin del mundo, pero estamos a dos puntos del que está arriba nuestro y después tenemos a otros a pocos puntos, entonces digo, creo que ganando uno o dos partidos te metes de vuelta. Para José David Velázquez Colón es difícil lo que está pasando en la Jaiba Brava del Victoria, aunque sí se puede superar lo que se ha hecho durante todo el torneo y superar los errores. La verdad que es difícil, muy difícil, muy difícil de lo que nos está pasando. En los rojos cogoteros del vida, a pesar de la salida del profesor Fernando Mira, se sigue trabajando para el próximo partido de la Liga Profesional. Bueno, le he pedido el profesionalismo, las ganas, la lucha, la entrega, el compromiso para poder revertir todos estos malos resultados últimos tres que hemos tenido y esperando y confiando en el grupo de jugadores que sé que lo harán de la mejor manera, están poniendo toda la disposición para poder revertir todo esto. ¿Será el Junior Izaguirre más o menos que le gustaba guardar cuando jugaba en Motagua, lo que queda aquí, nadie más lo va a saber o será un Junior un poquito más con apertura? Bueno, siempre en el marco del respeto, la información necesaria para lo que se requiere el trabajo, en ese sentido yo creo que estamos claros. Junior, ¿cómo tomas esta primera oportunidad de técnico titular en primera división? ¿La esperabas pronto? ¿Te tomó por sorpresa? ¿Cómo toma Junior esta oportunidad? Como un nuevo desafío, un nuevo reto, con una gran responsabilidad de esta gran institución que me ha abierto las puertas, el presidente Luis Cruz, agradecido por la oportunidad que me está dando. Como ustedes saben, yo vine en su momento de entrenador de las reservas y bueno, desde el momento que estamos acá tenemos que estar preparados para cualquier decisión que el presidente diga, cualquier decisión que tome la junta directiva para hacerse cargo del equipo. El futbolista del equipo seiveño, los rojos cocoteros del vida, esperan mejorar y sumar de a tres en los próximos juegos. Veníamos trabajando con el profe Mira, bueno, lastimosamente esto hacía, los resultados al final no lo hablaron, pero bueno, ante todo agradecer al profe Mira, una excelente persona y bueno, sabemos que Junior estaba trabajando con él, entonces por ahí Junior lo que tiene que hacer, un poquito de cambios, que ya, ya bueno, ya tiene la experiencia, porque el jugador también, tal vez no como entrenador, pero sabe lo que tiene que ser. Entonces, en ese aspecto estamos tranquilos. ¿Qué les genera esta situación del cambio de técnico, Ever? Porque entendemos que cuando son un grupo no quieren que nadie falte, ¿no? Pero el fútbol es así y el que normalmente se va primero es el entrenador. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Hay que sacar esta situación, ver lo que se ha estado haciendo? Sí, bueno, lo primero tristeza, por lo que te digo, por la persona que es el profe Mira, pero bueno, esto lo genera que tenemos que ganar, tenemos que ganar, sabemos que cuando sale un entrenador y se sigue perdiendo, ya no es el entrenador, entonces ahora toca a los jugadores. Entonces creo que esa es la obligación que nosotros tenemos, es ganar, sabemos que tenemos un partido muy complicado allá en, no sé si es en Tocón o en Lachito, todavía no sabemos, pero esa es la obligación que tenemos, ganar, porque creo que con el equipo que tenemos, perder tres partidos seguidos.